Número 1 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Voy a ganar el Camino Acho, Vámosle a ese en Boca Ura, A un estar buscando ahí. Número 3 Número 4 Número 4 ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos internados en la naturaleza como pueden ver, pues qué nativo, hermoso ya, tengo un poco de alergia ya me pico un poquito en la garganta porque debe ser polen bueno, estamos aquí esperando que solucionen un problema pequeño problema, ya en la cadena que amigo fallo al pasar un cambio un cambio en una subida ya, pasamos allá y cortó cadena la subida entonces, ahí estamos funcionando pero, la ruta continúa tenemos un concurso y a ti amigo, yo te invito a ti a nuestro próximo, a nuestra próxima salida para que participes en nuestro sorteo porque los premios son medios, adiós no, no, no no, no, no no, no no, no bueno esta es la primera vez que vamos a hacer sorteo ya en cada salida se está haciendo costumbre cada vez que salimos rifar y regalar algo, como motivar ya al deporte y además resulta entretenido Javier Toló ¡Gracias! ¡Fuelta aplausos compañeros! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuelta! ¡Eso! ¡Woooh! 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 Gracias por ver el video.